¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva y esto es un avance especial de Ricardo lo dice, un espacio periodístico dedicado a noticias, investigación, opinión y análisis sin censura. Hace minutos nos hemos enterado de una situación tensa que se vivió en las inmediaciones de la nueva sede del partido 20 Venezuela en Parque Central donde se estaría inaugurando esta sede el día de hoy, 2 de junio y un grupo de colectivos identificados con el chavismo se presentaron en el lugar e intentaron detener las actividades que allí se realizaban. Allí se encontraban María Corina Machado y la colega Nitu Pérez Ozuna, entre otras personalidades. A continuación reproducimos una entrevista a la colega Nitu Pérez Ozuna quien nos narra detalles de lo acontecido. Bueno mira, hoy había una inauguración de la casa, de la primera casa de 20 en Libertador. Lo que sucedió es ahí en el edificio Caruata, en la avenida, en el parque central, en la mezanina. Y bueno, empezamos el acto y en eso llegaron colectivos. La verdad fue que lo que llegaron fueron, primero llegaron unos 20, perdón, unas 20 personas, pero después llegaron aproximadamente hasta unos 100. Y bueno, nada, era un acto con la coordinadora del Libertador de 20, bueno, con el equipo de 20, algunos, con algunos invitados, bueno, mejor dicho invitados no, miembros de partidos que se acercaron, Iván Olivares, unos de Causa R, de Candela Roja, Antonio Carri también estaba. Bueno, nada, de repente llegaron estos señores, así que no podíamos hacer la tierra. Ellos entraron al lugar de... Sí, porque estábamos, estábamos en... Esa oficina tiene como un pasillo amplísimo enfrente, ¿no? Ok. Y bueno, como nunca había la gente, lo hicimos allí. Estaba el párroco, el párroco de la iglesia de... De Fátima, el padre Gregorio, quien bendijo, pero lo único que pudo... O sea, no fue lo único. Él bendijo las seis, después que bendijo las seis, y María Corina cortó la cinta, pues llegaron estos señores a decir que no... Estaban identificados, ¿qué les decían? No, no te oigo. Decían fuera, 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 Maduro, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez no murió, Chávez se resucitó, Maduro me resucitó. No hablaban. Y trataban de que el acto no se viera, nosotros los invitábamos muy poderamente, nos acompañaran, pero era una actitud absolutamente hostil, violenta y agresiva. ¿Y ustedes estuvieron en algún momento acorralados? Sí, acorralados todo el tiempo, incluso ellos lo único que decían era que ellos nos hacían un pasillo y nos acompañaban, nos permitían que saliéramos de uno en uno, para lo que nosotros no negábamos absolutamente, que no, nosotros estábamos ahí, ni retrocedemos a más. Ustedes fueron María Corina, María Corina, María Corina. ¿Tú en algún momento sufrieron alguna agresión verbal, perdón, física? Sí, sí, bueno, saliendo, ya saliendo. Entonces llegó la policía bolivariana, la policía bolivariana, que se portó, como se tiene que portar un cuerpo policial, muy bien, además tratando de, bueno, miren, ellos no están haciendo nada, están en un acto privado, en una oficina privada, o sea, permítanles hacer su evento, su acto. Bueno, nada, no hubo manera, pero bueno, llegaron unos cuantos más y también, pues también tengo que decirte con mucha satisfacción que también vecinos del Parque Central bajaron a apoyar a María Corina. ¿Por qué? Porque, mira, en Parque Central jamás ha ganado el chavismo, ni siquiera cuando el chavismo, cuando el chavismo estaba vivo. Ok, ¿y qué tipo de agresiones recibieron? Bueno, cuando salimos, nosotros hicimos el acto, tuvieron los discursos de orden, hicimos todo el evento. Cuando íbamos a salir, por supuesto, estaban agolpados en todas las salidas, grupos de colectivos en todas las salidas, pero, mira, tiraron cascatos, piedras, heces fecales, empujones, a mí me llama poderosamente la atención, Ricardo, que lanzan mujeres, con las escaleras lanzaban a mujeres para que estas mujeres hicieran caberes y, bueno, se convirtió aquella en un desastre. No hubo tiro, afortunadamente, pero sí hubo piedras, hubo muchos golpes. Oye, no me sé la pedida de Chiris, corrido de Caracas, le dieron un golpe en la ley, no sabemos todavía si se la partieron. Mira, nosotros salimos despacio, porque te voy a decir algo, yo salí lo más despacio que pude, pero salimos lo más despacio que pudimos, pero ellos lanzaban gente desde las escaleras a atacarnos. Y la verdad es que la policía nacional bolivariana tuvo que trancar las escaleras y ahí, eso fue un cortejeo fuerte. Las piedritas me lanzaban de todo. Sí me cayó una bolsa de ese al lado. ¿Y cuál es el estado en el caso de María Corina? ¿Salió ilesa? No, no, María Corina estaba un poco más adelante, me dicen que le tiraron unos cascatos, yo no llegaba a mi casa. ¿Cómo dejaste la, cuál es la, cuál es la, cómo fue la situación que dejaste? Bueno, salimos todos juntos, María Corina no se movió del lugar hasta que la gente pudo recoger sus cosas, gente que trabaja en esa oficina. Tiraron matas, era una cosa impresionante. Una mata de esas que cae en la cabeza y bueno, ni te cuento. Yo sí te confieso que dos personas que estaban conmigo, que fueron a ayudarme, el concejal Goyo Cariba, concejal metropolitano, y la de Emil Pesín, mi marido, que cuando supe la noticia fueron los dos, los dos recibieron muchos golpes. Bien, Nitu, muchas gracias por el contacto, estaremos atentos. A cualquier otra información que se genere. Amigos, hasta aquí este avance noticioso de Ricardo lo dice, un espacio periodístico dedicado a noticias, investigación, opinión y análisis sin censura. Les recuerdo que me pueden seguir a través de mis redes sociales por arroba Ricardo lo dice.